... Hacia las últimas décadas del siglo pasado existía en el flamante estado de Wyoming en el lejano oeste tocando a las estribaciones de las montañas rocosas un poblado que se llamaba Torrejón City o algo parecido SINCE THE DAY I'VE FELT FELLING LONGER UNDER THE TREES Darlene, Darlene, I'VE HAD MY SOUL HAD SOME HOT FEET OLE, OLE OLE, OLE HAD SOME HOT FEET IN THE SHADOW TREES OF MY BLACK HOUSE THE SUN TURNS BRIGHT AND AROUND, AROUND MY SWEET HEART SHADOWS TURN LIGHT OLE, OLE OLE, OLE SHADOWS TURN LIGHT TORREJÓN, TORREJÓN LITTLE SIDEI HAD I'VE HAD MY SONY SON SINCE THE DAY I'VE FELT FELLING LONGER TORREJÓN, TORREJÓN, TORREJÓN AROUND, AROUND MY SONY 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 SORRY En esa brava tierra del lejano este había sitio para todos, oro para todos y dólares para todos. Acudían gentes desde el este, incluso desde tan al este que ya volvía a llamarse oeste, la vieja Europa que enviaba sus aventureros y sus desplazados. Entre todos formaban una nueva raza de vaqueros y buscadores de oro, hombres rudos, valerosos y buenos jinetes como este, que no tiene nada que ver con nuestra historia pero pasaba casualmente por aquí. Hasta que un día llegó el inevitable forastero que no era rudo, ni valeroso, ni buen jinete. Era este. Buenos días, amigo. He dicho buenos días, amigo. Ha debido cogerla. Ah, ay. No, 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 no. Aquí no hay quien viva. Nosotros nos la aspiramos. Firmado ojo de halcón. Tú poner más cuidado. Otra vez escribir a ver si nache. Es verdad. Pero tú tener en cuenta que yo ser indio. Sí, ya se lo dije al oculista. Lo que me van a durar a mí las gafas en el oeste. Bueno, menos mal. All right. Arre. Arre. Buenas. 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 No, no, no. No, no, no tire. Se lo suplico. Por favor, no tire, no tire. Tengo cuatro hijos, yo... Hombre, el dólar es moneda fuerte, pero no mortal. Además, aunque tirase, no les iba a dar a sus cuatro hijos. No oíla usted mal. Y pone los brazos como un banderillero. Bájelos, hombre. ¿De verdad puedo bajarlos? Son suyos, ¿no? Pues hace con ellos lo que quiera, pero deme suelto. Ande. El banco es pobre. Sí, eso dicen siempre los bancos y luego... Ande. No, no tenemos más. Ala, aquí vendré yo a cambiar siempre. Mañana otra vez. Muchas gracias. Y muy agradecido. Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco dólares. Ni idea tienen del valor de la moneda. Aquí me forro. Ala, vamos a tomarnos un agua de cebada. Tú la cebada y yo el agua. El malo. Hombre, uno no es un santito, pero vamos. Bonita armónica, ¿eh? Tú ve. ¡Eh, oiga! Que era solo un cumplido. Qué gente más generosa. No, 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 no. Permiso. Buenas. 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 Sírvela lo de siempre, pronto Sí, sí Yo mus Ni mus, ni po ¿Qué dicho mus? Mus Se diría que no he salido de mi pueblo Este es el malo, te lo digo yo Anda, así es el cúchare Qué bueno Eres un hombre Siempre he creído eso Y un valiente No crea usted, señorita Hay cosas que me asustan los suyos Los toros, por ejemplo Ah, y los truenos Y usted misma me está azorando Hace falta valor para venir solo Hace tiempo que no tengo tata Arriba están Peggy y las otras Si quiere, sube tranquilo Ya me encargaré yo de que nadie se chive Arriba está Peggy Y las otras Le pego Quieto 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 Disimular, idiota Al ser y te avisamos los otros Vosotros aquí A cortarle la retirada Quietos todos Pero cómo se me dan en este pueblo Así la tienes Que yo no quiero líos Pues más bien parece lo contrario Adiós Bueno Madre mía Dime Dime que has venido por mí Dímelo Yo se lo digo con mucho gusto Pero no sé cómo se las arreglará usted para creerme No importa Aunque sea mentira Pero dímelo Yo le digo todo lo que quiera Hasta que soy bufalovil Va, ni lo nombres ¿Cómo vas a compararte tú con ese desdichado? Tú eres mucho más valiente Tú eres el más valiente de todos Sí El más audaz Sí El más atrevido Soy el más El más granuja El más bandido El más canalla El ladrón más ladrón de todos los ladrones Nada más llegar así como para abrir boca Ha asaltado el banco Y a mí me ha robado la armónica Ahora está en nuestras manos Tiene usted que detener Claro Y yo no sé por qué ¿Por qué tengo que ser precisamente yo? Usted es el serie Sí Eso se arregla pronto Tense prisa Aún está allí Todas las salidas están vigiladas No te fíes de nadie Aquí todos van por ti Pues hasta ahora han sido muy amables Vete pronto Antes de que te busquen las vueltas Malo Y dale con lo de malo No está bien sacar los defectos ¿Qué dirías si te llamase gorda? Yo no soy gorda Qué graciosa Ni yo malo ¿O qué? ¿Que tú no eres el malo? No te lo estoy diciendo Que soy un pedazo de pan El sheriff tiene que actuar Yo no soy el sheriff He dimitido Pues le nombraremos otra vez Vamos a ver ¿Votáis al ciudadano Morris como sheriff? Sí Esto es una democracia A aceptar Y ahora cumpla con su deber Y detenga a Tim Rod Alias el malo Me llamo Tomás Rodríguez Perdí elas Y me quedé en Tom Por adaptación al medio ¿Y de dónde has venido? De Alcalá de Henares Que no creas hasta Torrejón City Hay una tiradita Eso debe estar hacia el oeste, ¿no? No, hacia allí ¿Hacia Nueva York? Un pelín más allá Pues si te pareces al malo Y eres bueno Corres mucho más peligro Huye enseguida Si te importa vivir Pues la verdad Algo de interés sí tengo Entonces vete Y no vuelvas más por aquí Si vieras que me da así Como un no sé qué El dejarte Yo también siento que te vayas Pero se trata de tu pellejo Tienes razón El pellejo es el pellejo Adiós malo Vuelve pronto No sé, al final el ser bueno Me va a estorbar No sé, al final el ser bueno Cuidado, malo Te han denunciado Que conste que yo te aviso, ¿eh? Que conste ¿Te vas ya? A ver qué vida Vuelve pronto Si no fuera por lo del pellejo Oh, oh, oh Manos arriba Sí, señor Como usted disponga Pero le advierto Que aquí hay una confusión ¡Quieto! Pero si no me muevo Si me permite le ayudo Es la azada tirirí Ya Gracias Me suelto el tirirí Y ya está No, tire, tire Está oxidada la hebilla Y no Desarmado El malo está desarmado Ahí está La honra, tienes que morir en la honra. ¡Dejen que me explique! Aquí sobran explicaciones. Pero esto es un hinchamiento, es ilegal. Aquí no, aquí somos legales. Además es guanco. ¡Sea a la honra! ¡La ley es la ley! ¡La ley está por encima de todo! ¡Alte morir como lo caer! ¡Un momento! ¡Silencio! ¡Silencio! A ver, el juez. ¡Presentito! ¡Los jurados! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Quién mata a la rabia y mata al perro! Tú, fiscal. Yo, el defensor. Hasta tienes, defensor. ¿Qué te parece, eh? ¡Se abre la sesión! ¡Silencio! A ver, a ver si aprovecho esta clarita para explicarme. ¡Ve, tú a callar! El pueblo de Torrejón Citi, contra Tim Roth, alias el malo, salteador de trenes y diligencias, cuatrero, ladrón de minas, fascineroso, pido para él, la pena de muerte y cadena perpetua. ¡Ay, va, qué pilón! ¡Que hable el defensor! Yo lo mismo que el fiscal, pero teniendo en cuenta que es un psicópata, que le indulten la cadena perpetua. Gracias, gordo. ¿Inocente o culpable? ¡Culpable! ¡Que la ley se cumpla! Anda, quéjate. ¿No querías legalidad? ¡Pero si es que yo no soy ese! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, que se confunden! ¡Nosotros qué vamos a confundirnos! Pero bueno, vamos a ver, ¿no es esta la cuerda y este el gabnate? Sí, señor. Pues todo está en orden. Venir de tan lejos para esto. ¿Para qué me operaría yo de alginas para luego morir así? ¡Alto, alto, alto, un momento, un momento! ¡Él anunció que es inocente! ¡Qué comiendo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Quita la piedra! ¡Quita la piedra! ¡Ay, soltame! ¡Soltame! ¡Soltame que me mareo! ¡Está va a cuerda! ¡Que me mareo, soltame! ¿Qué ha pasado, chico? ¿Qué tienes? Ya, ¿dónde estoy? Nada, no ha sido nada, nada. ¡A por él! ¿Me permite? Gracias. ¡A él! ¡A él! ¡Suéltelo, me tire de la corbata! ¡Deteneos! ¡Deteneos! ¡No es él! ¿Pero qué dice esta loca? ¡Que no estime el malo! ¡Que es Tom el bueno! ¡Va, tonterías! ¿Quién es siempre el malo? El que cae en poder de la justicia. Este ha caído en poder de la justicia. Por lo tanto, es el malo. ¡Pilotopía pura, sí, señor! No, señor, no. ¡El malo! ¡Viene el malo! ¡El malo! ¡El malo! ¿Quién se ha puesto malo? ¡Cublidme la retirada! ¡Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jesús! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Pude ir! Vámonos, ¿tú no tenías que hacer algo aquí? Por lo visto ya lo estuve haciendo. No cabe duda, es la primera vez que el malo ha huido. Y ha sido este forastero el que la ha hecho huir. A que resulta que es el bueno. Esto hay que aprovecharlo. Hay que hacerlo, Sheriff. ¿Pero no había uno? ¡Había! A estas horas debe estar cerca de México. ¿Pero la velocidad de las balas no es superior a la del hombre? ¡Usted no sabe cómo corren los Sheriff del oeste! ¡Qué bueno! ¡Vamos a elegirlo democráticamente! No, no, a mí no. No me ponga esto, oiga a mí que a mí no me gusta, que yo... No valgo para esto. ¿Están todos conformes o hay alguna objeción? Los que voten que no, ¡que lo digan! Los que voten que no, ¡que lo digan! 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 He tenido muchos oficios. Pobre seguro dicen en mi tierra. Torero, barbero, monaquillo, vendedor de corbatas y de mojama. Pero es la primera vez que soy Sheriff. Veremos lo que dura. ¡V Investione! ¡Verdad! Vamos a ver... A ver... 54... 27, 7 20 de vientre ¿Las dos piernas las va a llevar puestas? Sí, sí, claro, bien Ojo, corto de vista ¿Es el sastre? Es el de la funeraria Cuello 128 pie ¿Y lo puedo meter en la cárcel cuando acabe? No Te conviene que la caja no te quede estrecha Ahora se llevan un poco holgaditas Pero con un poco de vuelo Una elemental precaución Bueno Bueno ¿Y ahora qué hago? Vigilar Pero no es trabajo Aquí solo estamos los buenos Al pecho no, que luego hay goteras Todo va bien mientras no tenga que tirar Soy algo corto de vista Y de puntería ando fatal Para eso me tienes a mí En las verbenas no se me escapa un premio ¿A quién quieres darle? Hombre Si no hay inconveniente Al juez ¿Y por qué tiene que haberlo? Sobre todo rapidez Aquí el más rápido es el que gana Una Una Dos Y tres Siempre que vengo aquí me pongo el sombrero viejo ¿Ves qué bien? Te llamaremos el ser de las cuatro manos Teniendo apodo ¿Qué más quiere uno? ¡Calla! 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 Y ahora nuestra cantante La encantadora Peggy No hace falta bajar la reja Una ciudad Segunda queda Al conquistar El mundo entero Llevaba un col Y un gran sombrero Y un corazón Dispuesto a enamorar En el salón Entró un buen día Y allá un matón Desafiaría Le disparó Con puntería Y su valor A mí me enamoró ¡Oh, sheriff! ¡Oh, sheriff! ¡Deténgan al ladrón! ¡Oh, sheriff! ¡Oh, sheriff! Robó mi corazón Ya me casé Con el vaquero Lo dominé Con un te quiero Y a pesar De ser tan fiero Lo fui a besar Y se me desmayó ¡Oh, sheriff! 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 Y a pesar de ser tan fiero, lo fui a besar y se me desmayó. Yo nunca sé cuándo eres tú, un motín, pero no tengo por qué disimular. ¿Me gustas? Pues no disimules, hija, no disimules. Aunque no seas tim, te pareces mucho. Pues no disimules tampoco. ¿Qué? Yo le di primero. Olvídalo, muñeca, que a mí no me pisa el terreno ninguna lagartona. ¡Aordinaria! ¿Es que vas a presumir de marquesa del panpringado? ¿Pero qué pasa aquí? Que me están agitando antes de usarme. Bueno, dejar al ser tranquilo. Vamos a jugar una partidita. Separarlas y que no se me logre ninguna. Venga, anda, vamos. Vale, las mujeres a sus labores, sale. Bueno, ya hay. Bueno, hola, Mario. Hórdago a la chica. Hórdago a la grande. Pares, llevo. Hombre, llevando ese juego ya podréis. Todos quietos y manos arriba. Que no se mueva nadie. He dicho manos arriba. ¡Ay, qué dolor! ¡Hombre, eso no vale, que yo he tirado al aire! Es que sufre del hígado y el sobresalto le ha derribado. No estás nada mal, lena. ¡Vamos, deprisa! ¡Al desvalijamiento! ¡A esta señorita ni un pelo! A una muchacha tan bonita. Solo se le puede robar un beso. ¿Cómo va ese rótulo? Muy bien. Estoy acabando con la paz. No hay nada como la higiene para verlo todo bello. Ya han vuelto a saltar el tren. Bueno, voy a buscar a Pat para que avise al sheriff. ¿Cuántas veces? Tres desde que salimos de Búfalo. ¿Qué se han llevado? Lo corriente, cuatro cachivaches. ¿El oro? Tranquilo. Venía como siempre entre el pergón. ¡Giseric! ¡Una denuncia! ¡Venga enseguida! Lo veo todo rojo, es usted. Ahora tendré que pasarme a los Pieles Rojas. No se preocupe más, señorita Ruth. Ya pasó todo. Enseguida vendrá el sheriff para protegerla durante el camino. Y la acompañará al rancho de su niño. Ahí llega. Venga, Tom. Le presento a la señorita. Bueno, ahora hasta las hago perder el conocimiento. Le aseguro que el parecido es asombroso. ¿Qué me va usted a decir a mí? Es muy raro, ¿verdad? A mí también me sorprende. Claro que mirándolo de cerca. Además, usted no huele tan mal como ese bandido, con su horrible tabaco. Es que yo me cuido mucho. ¿Y ese monóculo? Le hace raro. ¿Por qué se lo pone? Como el lobo de Caperucita. Para verla mejor. Eso de In-Roth quiere decir que el rancho está rodeado de indios, ¿no? No sé. Ya se llamaba así cuando lo compró mi tío. Por cierto, es muy raro que no haya salido a recibirme. Estará ocupado. Venga, quiero presentarle. Es muy bueno y enseguida le tomará simpatía. Sí. ¿Vamos? No, no, no. Pero sí, 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 por favor, por favor, yo se lo suplí. Le he dicho que no, pero por favor, si es, si se arreglará. Ni un día más, ni una semana más, ni un mes, mes. Digo más. Venga, Piedad, no me arruine. Este rancho es toda mi fortuna. ¿Y de este rancho, cómo? Pues, ¿cómo otra cosa? La hipoteca está vencida, ¿no? ¿Me la paga? No. Pues el rancho es mío. Se lo pido por compasión. Dios, ¿a? Sobrina Luz. En mala hora llegas a esta casa. Nos echan a la miseria. Nos quedamos sin rancho en lo redondo de la calle. Si tu pobre tía levantara la cabeza. Pobre tío Sam. No se asuste que no soy quien usted cree. Bueno, ¿qué dice, Mark? ¿No le da usted lástima? También da lástima prestar 20.000 dólares y no cobrarlos. Yo no niego la deuda. Nunca la he negado. Faltaría más. Está escrito, sellado y firmado. Lo que quiero decir es que le pagaré centavo a centavo. Si le dice, ¿qué le pagará? Mi tío es un hombre honrado. Pagará. Las cosas me han ido mal. Las vacas no dan leche. Los terneros me salen canijos. Dele otro plazo, hombre. 90 días más. De 90 en 90 llevamos tres años. Mi hermano está en California. Tiene una mina. Y ha prometido enviarme un saco de oro. O le da el plazo, o cuento que se chivó usted con el malo. ¿Qué se le va a hacer? Pero 90 justos. Gracias, ma. En el fondo usted es bueno. Lo haremos por escrito y firmado. Naturalmente. Mi firma es a razón. Vamos. Gracias, Tom. No olvidaré nunca su generosa intervención. Ha sido usted nuestro ángel bueno. Pero no me hace caso. ¿Qué mira? No, nada. Curiosidad. El primer dueño se llamaba Indalecio Rodríguez. Pero aquí le dejaron en Indrod por la manía que tenemos de acortarlo todo. El pobre Indalecio, según dicen, construyó las primeras casas del pueblo. Y le puso el nombre que ahora llevan. Según cuenta, Tim el malo es hijo del viejo Indalecio de las Praderas. Se hizo bandido para vengar a su padre. Necesito que me digas dónde puedo encontrar a Tim el malo. Es imprescindible. Eso no puedo hacer. Me jugaría la vida si te lo digo. Además, nunca llegarías hasta él sin saber la contraseña. Es que quiero que también me digas la contraseña. Ah. Ning, ding, ding. Ah. Ah. ¡Gracias! La vaca del pueblo ya se han escapado. ¡Riau, riau! Oye, Tim. ¿No te he dicho que no me interrumpas y no es algo importante? A lo mejor esto es importante. ¿Qué pasa? ¿Quién ha venido? Has venido tú. ¿Cómo voy a venir si estoy aquí? Eso es lo que yo digo. Si estás aquí, ¿qué haces ahí fuera? Qué raro. ¿Y he dicho algo? Que quieres verte. Bueno, ¿qué hago? Dime qué pase. Tengo el gusto de hablar con Timoteo Rodríguez, hijo de Indalecio Rodríguez, que fue natural y vecino de San Fernando de Henares, provincia de Madrid. Perdón esta lágrima, pero me conmueve el recuerdo de mi padre. Ya. Lo comprendo. Padre no hay más que uno. Bueno, generalmente. Indalecio tenía un hermano, Cándido, que afincó en Alcalá de Henares. He oído hablar de él. Pues yo soy Tomás Rodríguez, hijo suyo, primo Tomás, primo Timoteo. Oye, tengo que contar. ¿Qué pasa? Que estoy escuchando por si se oyen tiros en la cañada de los buitres. ¿Y eso por qué? Secretos. Si yo os contara. Cuenta, cuéntalo todo. Que a lo mejor después de esta noche ya no se vuelve a hablar de Tim el malo. Es posible. O quizá quien caiga en el olvido sea Tom el bueno. Ay, qué pena. Bueno, mientras quede uno. Eso he pensado yo. Mientras quede uno. Aunque son dos valientes capaces de matarse entre sí. ¿Cómo se te ocurrió venirte? Por el aquel del dólar. Además, allí no hay quien pare. Entre liberales y conservadores, monárquicos y republicanos. Y a mí me gusta la paz y la tranquilidad. ¿Aún manda el general Prín? Ya. Ahí se le mataron a tiros en la calle del Turco. ¿A tiros? Es que allí a las pistolas les ponen unas cosas que se llaman balas. Así ya podrán. ¿Y quién manda ahora? Se turnan Sagasta y Canovas. No los había oído nombrar. Es que son de la nueva ola. ¿Y cómo se te ocurrió hacerte bandido? De rabia, hombre. Si supiera las judiadas que le hicieron a mi padre. Él, que les trajo lo mejor de la civilización occidental. Que les enseñó a jugar al mus. A beber baldepeñas. Que hasta fundó el pueblo y le dio nombre. ¿Y por qué no le puso San Fernando de Nares City? Porque era demasiado largo y pensó que iban a salir muy caros los telegramas. Él decía que Torrejón sonaba bien para un pueblo americano. ¿Y te va bien en el oficio? Ya, regular. Hay mucha competencia. Y eso que estoy bien organizado. Mira. En este oficio, lo más importante es la propaganda. Muertos de pacotilla, ¿eh? Este los hace muy bien. El muy mañoso. Yo vi uno al llegar. Entre eso y Ojo de Halcón llegaron a asustarme. Es que a Ojo de Halcón le tengo de jefe de relaciones públicas. Si tiene visita, me voy. Es la voz del enmascarado. El patrón. Vete por detrás. Hay un sendero. Tengo que presentar liquidación. Eso es lo malo. Que el capital se lleva la mayor parte en estas empresas. ¿Quién es el enmascarado? Ni idea. Ya sabes cómo funciona esto de las sociedades anónimas. No. 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 ¿Lo traes todo? Sin faltar ni un hilo. Ya sabes lo decente que soy. No. 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 de algunos relojes y los gemelos? Los gemelos me gustaría que me los dejara. Pase por una vez, pero aquí no han de valer los caprichos. Este es un negocio. Que por cierto va muy mal. Como no te espabiles. Yo hago lo que puedo. En el tren venía un saco de oro. Al de, al de... Te digo que sí. Lo traían escondido. ¿Escondido? ¡Qué faena! Si es que a vosotros hay que decíroslo todo. No tenéis iniciativa. Si no fuera por mí. Y a propósito. Tienes que andarte con ojo. En el pueblo hay un nuevo sheriff. No te rías que puede ser peligroso. Es igualito que tú. ¿Cómo? Sí, exactamente igual a ti. Os parecéis como dos gotas de agua. Y a lo mejor... Te la juego. ¡Ay! ¡Que me la juega! ¡Que me la juega! ¡A mí! ¡Al malo! ¡Pronto a los caballos! ¡A las armas! ¿Qué pasa? Hay que agarrar el pueblo. ¡Enseguida! Esto clama venganza. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Date prisa! Son rápidos, ¿eh? Buenas noches, señores. Da gusto esta tranquilidad que hay ahora en el pueblo. El sheriff vigila. Podemos dormir a pierna suelta. So long, Mark. Oh, dog. Buenas noches. ¡A descansar, Sherry! Primero leeré un rato. Un TVO del oeste para coger sueño. Buenas, será. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, señor. ¿Qué tal? Un momentito, por favor. Aquí tiene lo suyo. Firme aquí, como de costumbre, ¿eh? Gracias, muchas gracias. No, no se preocupe, señor. Los secretos de nuestros clientes son nuestros secretos. Aguardadme aquí. Me cubriréis la retirada. ¿No sería mejor que fuéramos todos? Va, cuatro contra uno siempre es más seguro. No, los asuntos de familia se resuelven en familia. Buenas noches, nos de Dios. Pasarlo bien. ¡Adelante! ¿Quién eres, Tom o Tim? Vaya, Tim. Pero las tarjetas de visita no hay por qué darlas con tanta fuerza. ¡Pérfida! ¿Has sido tú quien ha dado la contraseña a ese traidor? Tú ya sabes que yo nunca doy nada. Alguien ha tenido que ser. Pobre, si fue a verte, seguro que era de buena fe. De buena fe. ¿Cuándo has visto un sheriff de buena fe? ¿Qué le has hecho? Nada. Hemos estado charlando. Porque no sabía que era el sheriff. ¿Dónde está? En su casa, supongo. ¿Por quién me has tomado? Voy a matarle. Te aseguro que es un buen chico. Eso es lo que me enciende la sangre. Pariente mío y pasárseme a los buenos. ¡Qué vergüenza! Me lo cepillo. Levántate, miserable, y reza a tres padres nuestros. Imposible. No se maje uno. Pero, ¿a qué viene esto, primo? Sí, con el cuento de primo has ido a sonsacarme. ¡Prepárate a morir! Eso no que pincha. Ni que yo fuera una aceituna. ¡Sal de ahí, cobarde! Sí, para que me hagas pupa. ¡Qué gracioso! ¡Canalla! Un Rodríguez metido a sharing. Parientes contra parientes. Es que ni siquiera respetas a la familia. Te aseguro que no tengo nada contra ti. Palabra. Por la memoria de ti, Indalecio, me hicieron chérifa a la fuerza. Bueno, quiero decir, democráticamente. Pero aparte de cobrar el sueldo, se puede decir que no ejerzo. No puedo creerte. Pero has invocado el sagrado nombre de Papá Indalecio y eso te salva la vida. Me conformo con que te vayas del pueblo. No. Eso no puede ser. Si a todo dices que no es imposible entenderse. ¿Qué más te da a largarte a otro sitio? En Ohio hay un pueblo llamado Toledo. Sí, pero estará lleno de turistas. Además, hasta ayer me daba igual, pero hoy es distinto. Resulta que, en confianza, ¿sabes? Me he enamorado. Y ella está aquí. ¿Cómo me voy a marchar? Si supieras lo que es estar enamorado, lo comprenderías. Lo comprendo, Tom. Lo comprendo. Porque yo también me he enamorado hoy. Entonces, ¿te haces cargo? Sí. El amor es lo más grande que existe. Por ella sería capaz de volverme bueno. Mira, yo por ella sería capaz de volverme malo. Qué cosas, ¿eh? Bueno, ¿cómo quedamos? Amigos, qué remedio. Y deseándote mucha suerte, primo. Y yo, Ti, ¿quién sabe? A lo mejor todo nos va bien a los dos y acabamos casándonos el mismo día. Haría bonito, ¿verdad? Precioso. ¿Oír algo? Nada. Estar guía comercial. Vaya, ahora que iba a verla, se le ocurre a mi primo venir de visita. No sé cómo tú poder verle. Yo ser ojo de halcón y a esa distancia no guipar nada. Mira por aquí. Esto es el ojo del diablo. Te quedarás hasta la noche, ¿verdad? Celebraremos la fiesta de mi cumpleaños con todos los del pueblo. Claro que me quedaré. Ahora en el pueblo y tranquilidad. Poco trabajo. ¿Te parece que le hable ahora? Como quieras, Tom. Oye, Tim. ¿Tú estar seguro de que vosotros dos ser primos? Eso creo. ¿Por qué? A ver si el primo ser tú solo. Yo sé lo que voy a hacer. ¿No es el sheriff? Pues que se chinche. ¡Buch! Presente. ¡Buitre! A la orden. ¡Mexicano! Para servir a Dios y a usted. Vais a hacer lo que os diga. Punto por punto. Tengo el honor de pedirle, este, ¿cómo se llama? La mano de su sobrina. Usted es un buen muchacho, Tom. Y si ella le quiere, yo les doy mis bendiciones. ¡Ay, si pudiera verla su pobre tía que en paz descanse! Gracias, tío. Si me, si me permite, yo, yo también le llamaré tío. ¿Por qué no? Tío. Si queréis, yo también os llamaré tío. ¿Eh? Sí, sí, sí. Tío. Por favor, sobrina, déjame. Que, que me estás enharinando como a una pescadilla. ¡Ay, qué bueno! Por otra parte, desde mañana Ruth podrá disponer de sí misma. Ya será mayor de edad. Precisamente estoy preparando los documentos para hacer la entrega de todos sus bienes. De eso nada, tío. Tú seguirás administrando todo, poco o mucho. Poco, desgraciadamente poco. No importa, yo te lo cedo para que pagues tus deudas. Las pagaré. En este rancho está enterrada toda mi fortuna. ¡No me lo quitarán! Además, he tenido noticias de mi hermano. Mañana me llegará ese oro que tanto esperaba. De modo que no hay que preocuparse por el porvenir, puesto que el porvenir está por llegar. ¿Preocupado, Mark? Tú verás. Nadie suelta un centavo. A buena hora se me ocurrió hacerme prestamista. Anímate, hombre. Cosas peores pueden pasar. Tres del bueno. Invita a la casa. Se supone. Naturalmente, caballero. Con mucho gusto. Corre, avísera al sheriff. Tráetelo de donde esté. Aquí va a haber jaleo. Venga, pronto. Te juego cinco dólares a la primera. Tira. Doce. Trece. ¿Hay algo que oponer? Vengan esos diez dólares. Eran cinco, ¿no? Bueno, en eso lleva usted razón. Linda chamaca. Mira que querer quitarmela... No, no, yo no. Carta. Siete y media. ¿Siete y media con una sola carta? Siete y media. ¿Alguna objeción? ¿Hacer falta comunicar algo, jefe? No. Entonces aprovechar rescoldo para asar patatas. ¿Qué racha llevo? Trece todas las veces. Otra vez siete y media. ¡Quítale ahí, pegajos! ¡Qué corra! ¡Qué corra! ¡Qué madre de mí! ¡Qué corra! ¡Avec! ¡Görme! 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 ¡Ay! ¡Görme! ¡Ah! ¡Hatada! ¡Vaya! ¡Hatada! ¡Vaya! ¡Didin! ¡Vaya! 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 ¡ woah! Menudo salado, jefe. A ver cómo toca esta polca. A cuatro manos. ¡Vamos! Muchachos, habéis estado imponentes. Gracias, jefe. Ahora a correr, yo os cubro la retirada. ¡Vamos! Cuidado que soy yo. ¡Van como almas que lleva el diablo! ¿Qué les ha hecho usted, sheriff? Aprovechar el parecido. Ahora, señoras y señores, va a comenzar el baile. Las señoras a la derecha. Los señores a la izquierda. ¡Adelante! 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 ¡Ahora el puente! ¡Las parejas! ¡Las parejas! ¿Por qué te has quitado la estrella, Tom? Pues, para que no se te enganchara en el vestido. ¡Ay, qué detalle, Tom! ¡Qué delicadeza! ¡Vamos! Hoy es el día más feliz de mi vida. Claro, el cumpleaños, la fiesta... Eso es lo de menos, Tom. Es como si sintiera una vida nueva. ¿Como si te estuvieras enamorando? Mucho más, porque ya estoy enamorada. ¿De veras estás enamorada, Ruth? Naturalmente. ¿De quién? Te gusta que te lo diga, ¿verdad? Me interesa mucho. ¿Quién es el elegido de tu corazón? Bien lo sabes, Tom. Eres tú. Cielos, él. ¿Qué quieres decir? No, nada. Una vieja exclamación de mi país. Quiero decir que estoy en el cielo. Se pone él detrás de cielo para darle más énfasis. Tienes que enseñarme muchas cosas de tu tierra, Tom. ¿Me permites un momento? Voy a llevarle un poco de tarta al caballo. Está ahí solo el pobrecito. Qué corazón de oro. No tiene importancia. Cuidado, que vienen. De los dos, ¿quién eres? Corriente, jefe. Es que tu primo nos la ha jugado. Acabamos de confundirla con... Y aquí me están confundiendo con el perro que sufra, soy yo. Cuidado. Otra vez. Si no fuera porque ella le quiere. ¿Qué dices, jefe? Que cuando un bandido se enamora, se convierte en un niño de coro. Toma, que la devuelvo. Hijo mío. Perdona, he tardado mucho. Apenas unos minutos. Qué poca idea tenéis las mujeres del tiempo. Sigue hablándome como antes, Tom. Me gustas mucho cuando dices esas cosas raras. Pues no es ninguna cosa rara pedir tu mano. Hemos pensado dar un golpe, jefe. Aprovechando que el pueblo está sin vigilancia. Una pañita nomás para el fin de semana. Bueno. Pero antes quiero verla otra vez. Estar a su lado. Espantadme a ese primo. En la mano, jefe. Disculpa, voy a ver qué le pasa a mi caballo. Hijo, qué pesado te pones con tu caballo. Vas a conseguir que tenga celos de... Ay, celos y de caballo. Solo un momento, Ruth. Para verte y decirte adiós. Pero si la fiesta está empezando. Ya no hay fiesta. El mundo es triste. Amargo. Que seas muy feliz. ¿Ves cómo no pasa nada? Todo está tranquilo. Anda, que no te oiga relinchar más. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Te quedas o te vas? Me quedo naturalmente. Con todos estos jaleos no he tenido tiempo de felicitarte. ¿Cómo se nota que me quieres? Todo te parece poco para mí. Pues claro que te quiero. ¿Cómo no te viajes? Casi me cae vida. Ni una gorda, jefe. Pues si no hay dinero en los bancos, no sé dónde iremos a parar. La culpa la tengo yo por haberme dejado convencer. Entrar a robar como unos lugares chorizos. Nos está bien empleado. Estás muy escrupuloso, jefe. Yo soy un bandido que es algo importante. La misma palabra lo dice. Bandido. No un simple ratero. El caso es que tiene razón. Aquí no hay más que papelitos. Dame eso. Y vámonos. Vaya una chapuza. Total que hemos echado la noche a bancos. Vamos. Qué raro es esto. Qué raro. Vamos, jefe. Sí, vamos. Pero es rarísimo. Las vacas del pueblo ya se han escargado. ¡Alta! ¡Que soy yo, hombre! ¡Más vista! ¿A poco me cargo al patrón? ¿A poco me lo cargo? Me importa ya todo tres paraguas. Tendrías que vea avisado el cambio de contraseña. Pues ya no recuerdo si es Arenal de Sevilla, Yolet, o Arrabal de Sevilla. Que no se entere de lo del banco. Nos la jugamos. ¿Qué pasa? ¿Estáis locos? Pues yo sí. Triste. Desengañado. Preocupado. Bueno, las cuestiones particulares deben quedar al margen de los asuntos profesionales. Lo primero es el negocio. Luego las diversiones. Menuda diversión. Hay un trabajo interesante para mañana. Asaltar un tren. Como de costumbre. Esta vez es diferente. Me consta que trae un importante cargamento de oro. 20.000 dólares. ¿De sopla? Figuraos lo que es el 5%. Hombre, solo el 5%. Siempre ha sido el 10%. En la pacotilla. Los asuntos de envergadura son otra cosa. Es que vosotros lo queréis todo y así no hay industria que resista. Sí, pero es que yo... Esta vez, desenganchad la locomotora. Allí está la cosa. ¿Lo vais comprendiendo? ¡Gracias! 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 ¿Cómo sabía el mascarado que venía el oro? ¿Y cómo no lo sabía otras veces? Hay muchos comos que no se entienden. Aunque me parece que los empiezo a entender. Y si acabo de entenderlos, lo armo. ¡Vaya si lo armo! A mí tenía que sucederme esta desgracia. A mí, el oro que he esperado tanto tiempo y ahora se lo llevan esos forajidos. Va a ser mi muerte. Y yo me voy a quedar sin cobrar. Usted solo piensa en cobrar, parece el del gas. Arránjeme la piel a tiras si quiere. ¿Y qué hago yo con su piel, petacas? Dispón de mi dinero, tío. Te lo pido, por favor. ¿Qué voy a hacer yo con la herencia? Poco o mucho. Por eso, sí he encontrado en la vida algo que vale mucho más. Es más buena que el pan. Estas expansiones sentimentales me cuestan 90 días más. ¡El malo! ¡El malo! ¡Dios mío! ¡El malo! Decirle a esos que se callen. No es momento de diversiones. ¿A que me enfado y me lío la manta a la cabeza? Son esos. El que vienen de malas. Dicen que ahí llega a ti el malo. Y que desafía a Tom el bueno. ¡Avido o a muerte! Que uno de los dos sobre en el mundo. Esto ya sabía venir. Las cuestiones particulares son las cuestiones particulares. Y es de mala educación meterse. Cada uno a su casita. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Hombre, que me dejas a dos manos. Vámonos, hija mía. Vámonos. Adiós, Tom querido. Si te matan, te llevaré flores. Es muy delicado, pero prefiero que no tengas ocasión. Si no le importa, sheriff, voy a cerrar. Es Andimas y hacemos media fiesta. Tenga usted muy buenos días. Buena suerte. Esto es muy bueno. Vamos a morir juntos. Lo siento, jefe. Muera usted solo. Cobardica. Hay que ir por leche. Hoy será gasto de café, que es bebida de luto. Vamos a esperar que escampe. Vamos a esperar que escampe. Yo quiero ver al malo, mamá. No seas pesado, niño. ¿No ves que ahora está matando y no se le puede molestar? Pues yo quiero verle. Aprende de tu padre, que se está tan tranquilo. De tranquilo nada. Y menos barge el miedo me ayuda a ponerme pálido. No te vayas más lejos, hombre. Aguarda. Sí, que me chupo el dedo. Que esperes, hombre. Tenemos que hablar. Pues dímelo por carta. Ya están esas cotillas. Pero si tiran de verdad. Qué manera de desperdiciar balas. Los hombres no tienen sentido de la economía. Tú sigue disparando. Tranquilo que no te doy. Y tú procura no darme. No vayamos a tener un disgusto. Tú. Creo que se impone una amnistía. Bastante pena tienen con haber perdido a su jefe. Total. Para una vez que hace falta un féretro, se aprovecha uno confeccionado. El que estaba destinado a usted, Serif. Así es la vida. No se puede decir en esta caja no entraré. Está igualito que en vida. Solo faltaba pegar tiros. Yo creía que mis muertos eran blancos. Hasta que vi el suyo. Consolemosnos pensando que de aquí en adelante habrá paz y tranquilidad. Se han puesto de luto. Qué detalle. No hay como las chicas de vida alegre para los momentos tristes. Pobre tío. Pobre malo. Pobre bandido mío. Esto es lo que se llama morir para ver. ¿Y usted seguir tan campante? Estar un poco aburrido de verte tejer punto. Hacer cinco días que enterraron a usted. ¿Cómo pasar el tiempo? Creo que usted estar muy propio. O el otro. Sí. Mexicano sacarme muy bien. Tener manitas de plata. El caso es que armar usted es un buen enjuague. Buen viaje, jefe. En los últimos cien kilómetros como una seda. ¿Dónde lo escondieron esta vez? En el furgón por las buenas. Allí nadie mira. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. Perdone, señor. Esta caja se atranca siempre. ¡Vámonos arriba! Pues nos habéis reunido pocos para un hombre solo Tenías que ser tú Ya no soy el de antes, jefe Ahora soy el sheriff El desmascarado ya está, desmascarado Y el deselmascarador que lo deselmascarar, ¿eh? Buen deselmascarador será Que se iba a esperar de un mal pagador Pero este tío lo sabía El banco nunca sabe nada Él me traía los recibos en regla como tutor de Ruth Ay, si mi tía levantara la cabeza Tu tía En veinte años de casados no hemos estado de acuerdo Más que una sola vez Cuando se pegó fuego la cabaña Los dos queríamos salir por la misma puerta Ahora nos vas a decir dónde está el oro No lo diré nunca ¡Nunca! Mira que si te las doy todas Aunque le dé usted el cinco por ciento Tendrá de sobra Bien dijo que lo tenía todo enterrado aquí ¡Ah, qué desengaño! ¡Bien! El granuja mandaba a sus pobres bandidos a saltar el tren Pero el oro lo escondía Solo la vez que vino a su nombre lo mandó a robar Porque así ganaba más No, si listo era listo, ¿eh? Menos mal que tenemos un sheriff más listo todavía Eso sí que es verdad Ahora es usted rica, señorita Ruth La más rica del pueblo Ya tenemos quien mande aquí Si lo que nos faltaba era una autoridad legítima Pero todo esto no es para mí Estos documentos demuestran que mi tío le quitó el rancho con malas artes Al viejo indalecio de las praderas Le corresponderían a su hijo Tín Sí, pero como ha muerto No, si yo nunca doy una Digo, el pobre nunca daba una Mejor Eres su pariente más cercano y ahora lo heredas Si vieras la gracia que me hace Vamos, alegra esa cara Bueno, jefe Ya terminaremos luego el inventario Vamos Estoy orgullosa de ti, Tom Eres el más valiente El más audaz Tienes más talento que nadie Y te quiero, Tom ¡Qué horror! ¡Si eres el malo! No, joyato No, joyato Esto me va a mí a buscar Adiós Que seáis muy felices Resulta que era más bueno que ninguno Tonterías El bueno es el que se queda con la chica No falla ¿Y a dónde piensas ir ahora, primo? Volveré a la tierra de mis antepasados Al Torrejón de verdad Oyes ¿Tú crees que allí tengo por venir siendo americano? ¿Cómo te diría yo? Adiós Adiós Adiós, precursor En los cascos de mi montura Reluce el sol Y en el fondo de mi alma Brilla tu amor Oe, oe Oe, oe Brilla tu amor Torrejón Torrejón En tus calles encontré una linda flor ¡No, no, no!